Desde Quito, Ecuador, 24 de mayo, E-E-E-I-S-C-R-R-A-P Bueno, mi nombre es Isael Hurtado Calderón y aparte de estudiar en la casera de comunicación me dedico a hacer música y hago hip hop en su elemento, lo que es el rap Bueno, este 5 de octubre estamos realizando un evento titulado el Frente a Frente del Doble H o sea, el Frente a Frente del Hip Hop en el que es más o menos poner en escena minis conciertos de 8 agrupaciones entre sí y lo bueno de esto es que están participando 4 agrupaciones de Bolivia y 4 agrupaciones de Arequipa Perú Invitamos a todos los que son amantes del hip hop y también que los que quieren descubrir lo que es esto porque estamos llevando ya a otro nivel, estamos viendo los shows que pueden ya armar los propios MCs tanto de Bolivia, de La Paz y como se puede ver de Oruro va a ser en el Teatro de Cámaras este 5 de octubre, jueves, a partir de las 19.00 horas van a estar abiertas las puertas y les invitamos a todos para que puedan venir a observar unos shows realmente espectaculares un amor por la unificación, compartir nos ha hecho más fuertes, el cambiar con acciones coherentes choquemos las manos, trabajo de arriba hacia abajo, propongos de escucho, sobre el mismo pueblo, con lo mismo lucho